Música Iriquitín, 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 vuélvete morena, hey, hui, ma, ma Vuelvete la cadera, la cintura, y la cadera, y la cintura, vejate reina, muévelo, 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 muévelo Vuelva Vuelva Ese negro, ese negro, ve la su mazorca, ese negro, ese negro, ve la su mazorca, ese negro, episodio ese negro, vela su mazorca, ese negro, ese negro, vela su mazorca, ese negro, ese negro, vela su mazorca, ese negro, se ríe, vela la mazorca, huepa, hey, va, viva, con bobinetos de cadera, las manos arriba, la soltera, la señorita, y la soltera, la señorita, y la casada, la viuda, las divorciadas, y todas las niñas bonitas, del bejuco, bailando rico, huepa, suena y dice, vaya, oye mi amor, ya te pelle el perrito, oye, me cabalo como dice, dice, huepa, y mi mamá me peleé con Rocío, con Rocío pelón y perrito, un perrito peludito y muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mi hijo, yo lo besaba, yo acariciaba, yo lo bañaba, también lo peinaba, oye, Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Sabe que te quiero con todo mi corazón? Dime, Rocío, dime, por favor, yo te estoy pidiendo una explicación. Porque, ay, ya no me gusta peludo, ya no lo quiero peludo, yo lo borrezco peludo, se me mupeo peludo. Porque, ay, ya no me gusta peludo, ya no lo quiero peludo, yo lo borrezco peludo, se me mupeo peludo. Ay. Y me cuenta, ya la última vez que hace eso, negra. Eres, ese es el asote, la costa, chica de guerrero. ¡Ey, ey! ¡Muero! 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 Oye, mi mamá me peleé con Rocío, con Rocío peludo. Yo, mi perrito, un perrito peludito y muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mi hijo. Yo lo besaba, lo atarizaba, yo lo bañaba, también lo peinaba. Oye, Rocío, ¿sabes lo que te pasó? ¿Sabe que te quiero con todo mi corazón? Dime, Rocío, dime, por favor, yo te estoy pidiendo una explicación. Porque, ay, ya no me gusta peludo, ya no lo quiero peludo, yo lo borrezco peludo, se me mupeo peludo. Porque ay, ya no me gusta peludo, ya no lo quiero peludo Yo la aborrezco peludo, se me bupeo peludo Yo la aborrezco peludo, se me bupeo peludo Yo la aborrezco peludo, se me bupeo peludo, se me bupeo peludo Yo la aborrezco peludo, se me bupeo peludo, se me bupeo peludo Yo la aborrezco peludo, se me bupeo peludo, se me bupeo peludo Yo la aborrezco peludo, se me bupeo peludo, se me bupeo peludo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Dime que sí, mamá Dime que sí, mamá Guapa, merigosto Pimpate, yupipate Shuri, yuri, guadala Lupe, lupe Guapa, merigosto Pimpate, yupipate Shuri, yuri, guadala Lupe, lupe Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Y lo que quieres es bailar Y lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Guapa, merigosto Pimpate, yupipate Shuri, yuri, guadala Lupe, lupe Guapa, merigosto Pimpate, yupipate Shuri, yuri, guadala Lupe, lupe Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Y lo que quieres es bailar Y lo que quieres es bailar Y lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Guapa, merigosto Guapa, uri, yuri, guadala Guapa, merigosto Guapa, merigosto Pimpate, yupipate Shuri, yuri, guadala Guapa, lupe Y esta cadera Y esta cadera, nena Así no va Muévela Porque ¡Dum! Rico Precioso La cadera La cadera, la cintura Así, así, así Así me gusta a mí, mami. Abajito, 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 abajito. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¡Mueve la antena! ¡Venga! Y seguimos bailando, complaciendo para toda la gente, bonita. ¡Venga! Suena y dice... Corazón Latino. Para que la vaga vigente, lejucos y la raza, con toda la banda, venga. ¡Uy! ¡Ese es el asunto, que es el asunto, que es el asunto, que es el asunto. ¡Muy ya! La boda la celebraba en la selva de Coyote. La boda la celebraba en la selva de Coyote. Estaban los guacolotes, cantando bien de esos dos. Estaban bien borrachotes, cuando llegó este colote. Cuando llegó este colote. Hablándoles al mitote. Hoy se casó el huitlacoche. Cuando una rega famosa, la boda la celebraba. Allá por la rumorosa. La boda la celebraba. Allá por la rumorosa. ¡Ándale! ¡Ey, ay, ay! ¡Ay! Y ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote. Y ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote. Pidió de un albar, robado pero comprado. Comprado con su dinero. Y hasta se quitó el sombrero. Y hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero. Hoy se casó el huitlacoche. Con una rega famosa. La boda la celebraba. Allá por la rumorosa. La boda la celebraba. Allá por la rumorosa. Como no los invitaron, varios estaban muy muinos. Como no los invitaron, varios estaban muy muinos. Abajo de un patecito, estaba a correr camino. Abajo de una pedroca, estaban las aguilotas. Estaban las aguilotas. Echándose una grandota. Hoy se casó el huitlacoche. Con una rega famosa. La boda la celebraba. Allá por la rumorosa. La boda la celebraba. Allá por la rumorosa. Ándale. Ándale. ¡Vamos a bailar un ratito! ¡Vamos a bailar un ratito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más!